Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre criptomonedas, como siempre hacemos pero vamos a hablar sobre las criptomonedas que más van a tener que despuntar en junio debido a las noticias que van a suceder a lo largo de este mes ya sabéis que nosotros una vez al mes solemos hacer esto analizar todas las noticias y novedades que se vienen en las criptomonedas principales y verlas aquí y dar nuestra opinión una cosa importante que quiero recalcar, ¿vale? es que podéis ganar criptomonedas en este mismo vídeo de manera totalmente gratuita lo único que tenéis que hacer es contar el número de estas caritas que van a salir a lo largo de todo el vídeo y ponerme en los comentarios el número de caritas que han salido junto a vuestra billetera de XVG Verge, ¿vale? es una moneda que sorteamos en el canal porque se puede sortear a hacer transacciones con pocas cantidades como las del sorteo y se pueden enviar sin ningún tipo de fee así que nada, vamos a darle caña también para participar tenéis que estar suscriptos o suscritas y unirnos al canal de Teran importante, ¿vale? sin más dilación vamos con CoinMarketCal esta plataforma nos informa de los eventos que más posibilidades tienen que pasen a lo largo de todo el mes siguiente o las fechas que nosotros elijamos en concreto yo he elegido de la fecha de hoy que estamos a 30 de mayo hasta el 30 de junio ¿vale? entonces aquí tenemos las razones por las cuales Cardano ha subido tanto el precio a lo largo de este mes que se han lanzado Alonzo Testnet y Adapay Release, ¿vale? o sea, estas dos noticias han petado Cardano y es algo que estuvimos mencionando el mes pasado cuando hicimos este mismo vídeo vale, así que vamos a ponernos 31 de mayo estas noticias ya de 31 de mayo prácticamente no nos interesan porque esas ya sabéis que antes de que salga la noticia aquí te ponen una fecha ejemplo, ¿vale? pero se suele hinchar la moneda dos o tres semanas antes de esa noticia o una semana antes, ¿vale? es decir, un tiempo previo a que se lance la noticia como tal por ejemplo, tenemos aquí una queda de Cardano una AMA de Stacks esto de momento nada esto también te destacan aquí las actualizaciones ya sabéis que AMA es como una videollamada que tiene bueno, videollamada un evento en el que contestan las dudas las personas del equipo tenemos una Mindnet Upgrade de Dera ¿vale? esto es importante que el 3 de junio se actualiza la Mindnet de Dera estas son las cosas que más suelen repercutir en los precios así que estar atentos, ¿vale? a Dera Celsius esto ama Football Stars Drop en este momento no le podemos dar nada vemos como de momento de Dera hay que echarle el ojo aquí tenemos votaciones CoinGeekDur Zurich Lifestream para todas las personas que soy holders de proyectos esto es interesante porque hacen las llamadas ¿vale? hacen las llamadas y esto es muy bueno aquí tenemos que el evento de NFTs de Tokio aquí pues salen algunas diferentes alianzas salen por ejemplo Alienware Axie Binance Coin BBT General Event Engine salen las principales criptomonedas relacionadas con los NFT así que mucho ojo el 10 de junio porque en Tokio quizá el del 10 y el 11 de junio puede haber lanzamientos bastante importantes ya sabemos que Binance está a punto de lanzar la criptomoneda uy la criptomoneda la página para poder comprar sus estos sus tokens no fungibles y pues eso así que importante ¿vale? luego tenemos aquí el Robsten Testnet ¿vale? que esto también es algo muy destacable todo el tema de de vamos de la actualización de Ethereum y luego tenemos también de BTT de BigTorrent la Snapshot ¿vale? la initial airdrop will commence after Snapshot ya sabéis que hacen suelen hacer airdrop de algunas criptomonedas hacen una captura del número total que tienen el host on holders de esta criptomoneda y luego les recompensan con otra criptomoneda con una actualización antes que nadie ¿vale? así que esto va a tener que probablemente repercutir en el precio del BTT así que bastante interesante esto para las personas que queráis invertir en BTT para el tema del Snapshot ¿vale? ya sabemos que queda el 10 de junio luego tenemos Ethereum ¿vale? que tenemos la Goerley Testnet esto de momento darle tiempo aquí tenemos el Stake Protocol ¿vale? de Shiba y STK que cada holder va a obtener un STK por cada 1000 Shiba que tenga el Snapshot se va a hacer en Fantasma y eso ¿vale? esto también también tengo que decir que este tipo de noticias hay algunas que son rumores ¿vale? por eso es a nivel de estas votaciones así que es muy interesante lo de Stake Protocol el airdrop que puede que hagan así que para los holders de Shiba como hay muchos en este canal esto es muy interesante luego tenemos aquí en ZK ¿vale? la NU5 Testnet Release esto también se debe destacar bastante en el precio aquí tenemos otra Ethereum así que Ethereum mucho ojo a lo que tenga que ver a lo largo de este mes y luego ojo a estas dos que vienen ¿vale? tenemos a la Symposium de Blockchain DLT que probablemente se estima que haya una actualización muy importante para los holders de IOTA así que mucho ojo ¿vale? y luego tenemos también Bet que van a sacar la versión beta general para los usuarios en este segundo trimestre el 30 de junio o antes este el 25 de junio la de IOTA así que son fechas a tener en cuenta luego también tenemos PancakeSwap que probablemente se lance el 30 de junio o antes la versión oficial de V2 y ya eliminen la V1 la integración con Celsius con Celsius se va a integrar en Celsius Coti ¿vale? para las personas que les interese la moneda Coti esto es bastante importante Theta Minet ¿vale? es decir se va a actualizar la Minet de Theta o sea puede también repercutir en el precio SafeMoon Wallet se lanzará la Wallet de SafeMoon que ya sabéis que está dentro del roadmap de SafeMoon y esto puede hacer que suba bastante el precio de SafeMoon luego tenemos que este token que la verdad es que ahora mismo PhoenixDAO se junte con Matic y pues haya una alianza ahí luego también tenemos las atraciones de SafeMoon que este mes de junio puede ser bastante importante para SafeMoon y luego una integración por parte de Theta Network y Theta en LineTab todo este tipo de cosas son bastante importantes tenerlas en cuenta ¿vale? por posibles subidas de precio luego tenemos en Chiliz van a sacar el UFC FTO oficial ya el Fan Token Offering de la UFC así que esto también puede repercutir bastante en el precio de Chiliz luego tenemos en Quantum que se va a realizar la siguiente actualización la siguiente actualización en Theta también a ver sigamos en Theta igual van a sacar la aplicación para Ledger de Teta como tal dentro de su blockchain Tel Tel va a sacar la versión 3 de su protocolo de su aplicación luego tenemos la integración de Avalance dentro de Union luego tenemos Gravity Bridge Guild Up aquí nada más destacable de estos proyectos la verdad es que no suelo estar bastante atento pero mucho ojo a Avalance y a AVAX porque está en bastantes noticias así que el mes de junio puede repercutir bastante en el precio ¿vale? luego tenemos los Smart Contract Platform que se va a lanzar dentro de Cosmos esto también es una actualización muy importante para su blockchain ¿vale? luego nada más que destacar de momento y ya vamos con la última con la última página por lo que me consta sí vamos con la última página y AVAX otra vez otra integración es decir AVAX cada vez se está integrando más y eso poco a poco puede ir repercutiendo en el precio así que mucho ojo con AVAX luego tenemos Edera que también puede ser un mes bastante importante porque puede sacar ya los State Truth los Network Automutation y los Digital Asset Platform Integration y los Interoperability Demo o sea puede ser un mes bastante importante para Edera y para AVAX así que mucho ojo ¿vale? luego tenemos una integración de Orion Protocol con Polkout que esto también puede traducirse bastante en subidas de precio dentro de Orion y luego tenemos y luego tenemos aquí Theta más Theta Drop Marketplace que se lanzará ya en Marketplace dentro de Theta y después el Staking y la Minería esto también puede traducirse en subidas para Theta mucho ojo con Theta y Orion luego tenemos Matic integración con Chent mucho ojo también Chent Finance porque si integra con Matic puede subir la capitalización de mercado por lo tanto subir el precio y la interoperabilidad de integración de Edera y validar el Network Edera esas son las integraciones de mercado que esperamos para junio cosas a destacar este mes tenemos que destacar Edera muy importante todas las integraciones de las criptomonedas con Matic también se tienen que destacar y luego Avalanche también lo hemos visto muy interesante por todo lo que hemos visto Theta también tiene actualizaciones bastante fuertes a lo largo de este mes luego también hemos visto Ethereum pero yo creo que Ethereum ya después del rally alcista que ha tenido porque tuvo una línea de alcista al alza exponencial vale o sea no era una línea así era así y lo que ha ido pasando para tocar los 4.000 dólares perdona era es esto es que justo ya sabéis que lo que he dicho antes al principio del vídeo que las noticias suelen repercutir en ellas una semana antes dos semanas antes y después cuando toca la noticia baja el precio vale entonces eso para que lo tengáis en cuenta con vuestras inversiones este es el vídeo de hoy vamos a hacer el sorteo de todos los días que hacemos así que mucha suerte a los participantes del vídeo de ayer y sobre todo agradeceros el apoyo que recibe el canal día a día y pues nada seguimos aquí aportando contenido aportando valor y espero que los comentarios y estos vídeos os estén ayudando a ganar dinerito con las inversiones ya sabéis que hacemos directos diarios de lunes a jueves analizando el mercado así que también echadle un ojo y vamos con ello tenemos al ganador que es Dennis Fuentes aquí me quedó tu wallet para enviarte tus 10 XVG así que muchas felicidades Dennis y nos vemos en la próxima un saludo a todos chicos, chicas muchas gracias por el apoyo y adiós un saludo a todos